Y el siguiente título internacional para seguir analizando el panorama internacional nos hace hablar de dos potencias, China y los Estados Unidos. Y esta vez la petición que hizo China al respecto del sabotaje en el oleoducto Nord Stream. De hecho, un enviado chino que asistió a una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas esto el martes, pidió una investigación exhaustiva sobre el sabotaje en Nord Stream y dijo que es imperativo que la comunidad internacional llegue al fondo de las explosiones del oleoducto Nord Stream y también averigüe las intrigantes que se encuentran detrás de estas explosiones. El representante permanente de China ante las Naciones Unidas dijo que el gasoducto Nord Stream es un importante corredor transnacional de infraestructura y también transporte de energía y que las explosiones de septiembre del año pasado tuvieron un gran impacto en el mercado energético mundial y en el medio ambiente ecológico. Frente a materiales tan detallados y precisos y evidencia completa, una simple declaración de ficción completa y completamente falsa obviamente no es suficiente para responder a las muchas preguntas e inquietudes de todo el mundo.